con su llave Falta personal, Farmacias del Sol la línea de tiros libres Omar Silmedio no, eh, que se lo da el niño ahí va de nuevo, tranquilo ahí va, de nuevo, ay, mi señor también, de nuevo, uno, dos, tres saliendo el apellido la recuperó, ahí va el monto ya caricia, quiero, uno, dos, tres de nuevo, ya caricia el banco de todos los dominicanos uno, dos, tres, de nuevo, ay, mi señor hay beso para el mundo, tranquilo uno, dos, es no fue eso, es moreno un poco el go, el go, el go, el go, el go, el maniquillo esto está bien interesante no, no, no venga Falta Farmacias del Sol 25 el triplo paso de Miguelito, Miguelito de nuevo, es un triplo paso para preservar un triplo paso para preservar de Kyson Bandejo un aplauso con el CUP en el 2018 1, 2, 3, de nuevo, tranquilo, ahí va, ahí va, ahí va, excelente, 1, 2, 3, de nuevo, 2019 promocionado, hecho como le gusta a la gente el norte, la energía que nos duele va a caer, ahí va, ahí va, tranquilo, 1, 2, 3, de nuevo, excelente, buen paso, mucho mejor, oh, Giancarliciano ganasó a reservar el banco de todos los dominicanos con el ativa con bolsito deposita con confianza allá, atrás de nuevo 30 a 14 Víctor Lí, Víctor Lí, Víctor Lí gran pedido, gran recuperador gran recuperador Giancarliciano, Giancarliciano ¡Gracias! 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 Recordamos que mañana lunes a las 6 de la tarde continúa el torneo de baloncesto superior femenino en este mismo escenario Gran Arena del Cibao ahí va, de nuevo hay, tranquilo no llego no llego ¡Gracias! ¡Gracias! atmosas a las 6 de la tarde empezó aquella sekali quando la Feelsbegley que muy excelente mucho mejor El triple trazo de Víctor Ruiz, es un triple trazo para una reserva, el jugo de todos los dominicanos. Uno, dos, tres, de nuevo, tranquilo, 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 el triple trazo para una reserva, el banco de todos los dominicanos, UAPA, una universidad abierta para adultos. Uno, dos, tres, de nuevo, ahí la lleva, excelente, de nuevo, Miguelito, Miguelito, Miguelito de nuevo, bueno, por eso. Ganando a reserva, el banco de todos los dominicanos, ROC Industria, desarrollando y fortaleciendo el sector zona franca industrial del país. Bueno, de nuevo, Jeremia, fallo, fue el rebote, ahora peguen los lobos, la llave. Se fue hierro, mientras la hugo, los tribo, los goles, los masacortes, carajo, oye. Uno, dos, tres, de nuevo, tranquilo, vicio, 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 vicio. Falta personal, no comenta falta, visita Farmacia San Luis. Falta personal, no comenta falta, visita Farmacia San Luis. Falta personal, no comenta falta, visita Farmacia San Luis, vicio, 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 vicio. ahí va el trito está tomando reserva de Alonso Prima hay un tiempo pedido aprovechalo y toma Gatorade Gatorade está en ti ahí va de nuevo tranquilo le lleva a uno ahí va ahí va la pezio la enteró tiene miedo ahí va el esfuerzo uno, dos, tres de nuevo ok el banco de todos los dominicanos la gente de Iberia nada más le queda nadie lo quiere con su traguito por ahí miren toda ella contenta ella parece que es la gente uno, dos, tres Araújo voy a ponerle a la transmisión de Corioja ahí lo bailé se le tuve válaga personal farmacia San Luis por la industria por la industria desarrollando y fortaleciendo el sector zona franca industrial del país por la industria resucitada un traigo un tiro de nuevo dentro de varia pues tratando un tiro otros el esfuerzo por un nuevo para ese baldez por baldez no está por ahí hay presión la presión que lo que usa y fe ya devolvió otra vez como mí 3-23 de juego, un empate, un juego, ahí va, Barahú, la crema, dos su amigas de Barahú, un 36-23, un rodillo sobre Miguelito, Paz, un vaso teniendo los palos, uno más de nuevo, guau, por los vallas de campo, la crema, tiempo perdido, por ahí viene, por ahí viene la bain, hay un tiempo que Dito-Ley, Dito-Ley está a iris, o no se les da, no se les da, o no se les da, no se les da, y 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 Yo soy una plena, uno, dos, se lo hizo el vino. Uno, dos, se lo hizo el vino. Baby, yo la con yo abajo. Se lo hizo el vino. Alta, pueblo, Farmacia del Sol. Ay, quiero ver, no hay guay, guay. Queremos ver, ay, que no voy a salir jugando. Víctor Luis, a la línea de Pinos Libres. ahí va de nuevo sale uno, sale Araújo uno de nuevo otro más de victorino uno va a ir a bailar de nuevo Alex Sánchez Bermuda campeón en 2023 104, 92 fue campeón ahí va a bailar con la pelota se ven todo diferente uno, dos, tres, de nuevo va a ir excelente y su famosa clinea Victor Lee Victor Lee falló uno a Miguelito uno a Miguelito uno a Miguelito Miguelito cayó como aguacate por se recuperó oh my siberio con el número dos nueve puntos my siberio uno, dos, tres, nueve ahí va Miguelito un tío un tío en la línea de tiros libres Miguel Almonte otro tío madre que hay comunicaciones que lleva el tío con la familia uno, madre que no es el Miguelito que mete los dos los Miguelitos queenga cuando se pero no El banco de todo los dominicanos URUS LIFE, tu cerveza refrescante. ALDA PERSONAL, FARMACIAS EL SOL. ALDA PERSONAL, FARMACIAS EL SOL. CRISMAL. A la línea de tiros libres. 3 4 4 4 5 5 6 6 5 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 6 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15